Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, el interno Paul Raifels, luego de recibir dos muñaladas a mano de otro recluso en un hecho ocurrido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Estábamos en una celda y una persona estaba armada allá y por la espalda me atacó y me apoyó aquí, me apoyó aquí. ¿Eso cuándo ocurrió? Ayer. ¿En el Palacio de Justicia? Abajo, en una celda. ¿En la cárcelita? Ajá. ¿Te diste cuenta más o menos quién fue? ¿Había discutido con alguien? Hubo una discusión y ahí salió de repente. ¿Tú actualmente cumples prisión? Sí. ¿En qué centro? Allá mismo, en la cárcelita. ¿Por qué tú estás detenido? Me acusan de una tránsula. Según los detalles ofrecidos, el incidente ocurrió en horas de la tarde de ayer martes. Para NTN, Suyermi de la Cruz. ¡Gracias! Y ya está terminando. ¡Gracias!